TITULARES, HORA 13 NOTICIAS En delicado estado de salud permanecen tres personas que resultaron afectadas en un incendio que se presentó la madrugada del día de hoy en el barrio San Fernando del municipio de Itagú. Cerca de 12.000 hombres de los grupos armados delincuenciales que delinquen en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá estarían participando del proceso de paz urbana anunciado por el gobierno nacional. Clan del Golfo estaría detrás del secuestro de dos excombatientes en Ituango. Por protesta ciudadana, Troncal a la Costa está cerrada. Amenazan a defensora de derechos humanos. En un hospital se recupera habitante de calle que perdió sus dos manos en una riña. Corregimiento de Camparrus y Andaveiva aislado por deslizamiento. En un aula móvil enseñan robótica, programación y electrónica. Tenderos serían los representantes del gobierno nacional en la junta directiva de la Cámara de Comercio. Segundo día de la Feria Internacional Colombia Tex 2023-29. Empresas de Brasil hacen presencia. Envigado empató sin goles ante Bucaramanga y sumó su primer punto en la Liga 2023. Águilas Doradas jugará esta tarde contra Junior, mientras Nacional estrenará refuerzos mañana contra el Once Caldas. Nacional contra Chicó y Medellín de visita al Pereira en la primera fecha de la Liga Femenina. Y de postre, en un solo espacio, Colombia Tex reúne las tendencias en telas del 2023.